Las revisiones generales consisten en el desarmado de todos los equipos y sistemas principales del tren para llevarlos a su estado original. Se pueden dividir en siete hitos principales que son bobbies, acoples, sistemas electroneumáticos y mecánicos, carrocería, ploteo y las pruebas finales para que el tren vuelva a prestar servicio en condiciones de seguridad. Las revisiones generales consisten básicamente en la revisión del bajo bastidor, el interior y el exterior del coche. La finalidad es mantenerlos de forma segura y brindarles un servicio de confort al pasajero.